Las imágenes registradas muestran solo destrucción. Es la falla geológica que acabó con lo forjado por las 22 familias del cacerío Cerro Blanco, que todavía, hasta el último domingo, esperaban por la ayuda que aún no les llegaba. Toda la desgracia que hemos perdido las casas, hemos perdido todos, señorito, los camas, todos, los animales, todos, señorito, hemos perdido. Ahora necesitamos ayuda del alcalde para ver dónde nos vamos a ir a vivir. Es el testimonio de doña Jessica Tolentino que solo recuerda los momentos de pánico que vivieron tras los abruptos movimientos producidos en la tierra y, precisamente, que quedó dividida en incontables partes. Las madres de familia nos han traído algo para hacer un almuerzo, un desayuno. Con eso nos está, señorita. Ahora las 126 personas, entre ellos niños, duermen en una carretera. Recién hoy iniciará la reubicación temporal y es la información que debimos actualizar. Los detalles los dio el alcalde de la provincia de Otusco, Luis Rodríguez. Vamos a iniciar, en primer lugar, haciendo la reubicación de las familias afectadas. Vamos a ponernos de acuerdo con la población, la zona más adecuada para que se reubiquen de manera provisional. También vamos a traer la maquinaria para poder habilitar el pase de la carretera, porque se han quedado incomunicados, ya que la carretera ha sido totalmente destruida. Y también iniciaremos con el tema de su proyecto de agua potable, que también ha sido destruido, y posteriormente su canal de irrigación. Los damnificados esperan por la ayuda que debe llegar desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del COER.